Uy, esta, chabón. Cómo me jodieron la vida en este mapa. Uy, granata. De una lo mataste. Esa es la que explota la mierda, chabón. Vamos a caer los hachazos, chicos. Uy, tomá. Pero bien a quemar ropa tenés que darle. Uy. Ay, qué quisiera hacer que dice, boludo. No, para la pala es lo mejor. Déjame de joder con la lacha. Yo quiero que escuche el trum. No me gusta el click derecho de la pala. No, prefiero el caño, boludo. El caño. El caño es muy rustico. Uy, es un patrullo, boludo. Uy. La mierda, boludo. Uy, la maliaron a la estilpa de arriba, abajo. No, no, vení, vení, Ariel. Tomá, mirála allá. Mirá allá, mirá. Sí me acordaré de eso. Ruido de mierda. Vengan, vengan, que le voy a tirar una granada de eso. Para atrás, Bayonne. No, vengan, 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 tomá. Tomá, le voy a dar el poli a este, mirá. Uy. Corre, correr. Corre, correr. Luego, que... Jajajaja. Los corchazos del chaval. Tic, tic, tic. Che, que quiera bala de pistolita la tiene del otro lado. Le tiró una granada ahí. Pará, pará, pará. Guarda, guarda con Ariel ahí. Ahí voy. Uy. Chavo. Tan bueno poder tipizar el limpio. Uh, la vieja se re murió. Che, queda agachadito, ¿no? Puede ser. Mirá, mirá, mirá. ¿Por qué queda agachado, boludo? Ya esa granada la tiro para allá, a ver si le pegó a alguien. ¿Dónde explotó eso, boludo? A los pies, ya fue a los pies. Uh, le tiró todo el chuclú. Vieja de mierda. No puedo. Esta vieja, bien, trá. Sí, ya, ya me quedó, sí. Esta vieja, sufrí, vieja mierda. Mirá que le piso, boludo. La están cagando a ti y no se muere. La mierda. Uff. Mira, sin cabeza, sin brazo, está totalmente hecha mierda. Sí, 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 se la regalí. Será que le tiró una granada allá. Mirá, llegó el doctor Mengeche. Uy, le rompió la cabeza. Toma la granada para el de la hacha. Vení para acá, vení. ¡Guarda, guarda, corre, corre, aril! ¡Uuuh! Fui yo, fui yo, fui yo, boludo. Toma, discurso, toma. ¿Cómo pongo la granada? Eh, fue un clic, eh, movezco la ruedita para elegirla. Sí, pero no me sale, eh. Ahí está, ahí está, ahí está. Está, 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 golpe. ¡Uf! No, 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 no. ¡Guarda! Los balazos dieron, ¿verdad? Una granada. No exploté nunca, viste. Está fallada. Allá, allá, la granada, la granada de delante la voy a tirar, eh. Vean, vean, vuelan toda la mierda. ¡Uy, se cayó en todo para delante! Le costó a vi ninguno, vean. ¡Uy, se cayó en todo! ¡Uy, se cayó en todo! Uy, me tiraron todo el carnet por así Y me morí de la mierda Dios mío, boludo ¿Seguís grabando, crees vos? Ah, claro Maté cuatro nomás, chabón Uy, mirá el boludo Mató todo El burrito salió corriendo Correte, correte No, la tiré Tuve el silencio Un chabón la tiré al lado Tenía que volar a la cucha de su madre Tuve el silencio Tendrían que haber visto donde estaba yo todo hecho a mierda y se veía el plum de la nada Qué buena buena, a ver Pacho, porro No le hizo nada, tomatela hijo de puta Atrás, atrás, boludo, atrás Ariel Atrás, atrás, boludo, atrás, Ariel Atrás, atrás, boludo, atrás, Ariel Uy, lo rompió todo Uy, arranqué las piernas, boludo ¿Dónde está la putaza? Uy Acá está la vieja, mirá, toma ¿Cómo quedó, boludo? Mirá, sentada y está dando un café Mirá, tengo un corchazo, choque El pernete, hijo de puta Mirá, que da la boca, tío El doctor Mengeche, mirá Sí, doctor Mengeche Acá viene otro, mirá Es un bodrulli, que va a hacer plata ¿Lo viste? El pernete de Sopi ¿Qué? 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 ¿Qué?